El emote del Kraymoa ya lo he pedido, ya está en proceso, creo que lo tendremos esta semana, porque pues es rapidito, entonces eso está épico. Obvio, a ver, yo la iba a llevar de todas formas, o sea, la invitara o no la invitara, Jerry me iba a acompañar a los Slants, sí o sí, eso no, o sea, ni siquiera era como, no sé, en plan, no sé si alguien dudaba al respecto o algo así, pero de que iba a venir, iba a venir, cien por cien. ¿Tenés ahora mismo una canción Fab? Sí, con todo, by Jerry moi, reproduzcanla en todas las plataformas, y si no están todas las plataformas, debería estar en todas las plataformas. Muy linda, muy linda, que te digo, una diva modelo profesional, ojalá yo verme así en las fotos, que te digo, algunos nacimos para jugar jueguitos, ¿no? Algunos han nacido para salir divinos en fotos de con alas de ángel y otros nacimos para jugar al Spider-Man 2. No me voy a quejar de esta vida tampoco. Pero también me tengo que encuerar o no? Te detro oye, no, te detro oye. El señor de los anillos, Star Wars y Harry Potter son lo mejor. O sea, sí, si tienes como 60 años y te gustan las naves espaciales y los sables láser y como piun piun y así. A ver, Harry Potter sí está épico, con Harry Potter no, con Harry Potter no, Harry sí está épico. Pero Star Wars y el señor de los anillos, para empezar nunca he visto una peli del señor de los anillos. Y Star Wars, pues qué te digo, espaditas. Anakin, soy tu padre, nos vale verga, bro, quien seas. Quieres que te diga, puto traje todo chafa, parece como Batman, pero más tieso aún, ¿sabes? Ni puede girar la cabeza ese bro, porque le tienen miedo. O sea, le tienen miedo a un cabrón con un asma en estado 4, ¿sabes? ¿Cómo le vas a tener miedo a alguien que respira así, loco? No mames. Literalmente, para derrotar al Darth Vader solo le tienen que echar el vape en la cara así de... Y ya está, el bro se ahoga solo y se muere. No entiendo. Pero Harry Potter sí es God, ¿eh? Y el señor de los anillos las voy a ver ahora, por Pipe, me lo ha pedido. Me ha convencido de que las vea, les voy a dar chance y ya os estaré informando de si me han gustado o no. Top 5 canciones fab. Contó Chupón, Blank Space, Style y Falling de Harry Styles. Se llevó el merch. Espero que haga un Get Ready With Me con mi merch. No sabéis lo que costó conseguirlo, ¿eh? No sabéis lo que costó conseguir el merch. Porque no quedan tallas pequeñas. O sea, está agotado por todas partes. No sé ni de dónde coño lo hemos sacado. Yo nada más le dije a Toy Toy, necesito merch para la Jerry. Sí o sí. Sí o sí. No sé de dónde lo sacó, pero lo sacó. Hablando de How I Meet Your Mother, ¿creéis que la ley de la aceituna sea real? ¿De que en una pareja ella tiene que odiar las aceitunas y a él le tienen que gustar para que se complementen y hagan la pareja perfecta? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y a mí me gustan mucho las aceitunas, así que necesito a una mujer que las odie. Por fin ya no voy a estar solo. Así que estoy muy emocionado por eso, la verdad. Estoy muy feliz. Sí, son mis padres, obviamente. No podía aguantarlo. Tenía que decirlo. ¿Te imaginas? O sea, ¿cómo debe ser de que, no sé? Imagínate que los tengo, o sea, de vecinos, ¿no? Y en plan, así de que un WhatsApp a mi mamá, ama, ¿qué hay para comer? Y que me diga frijoles. Y digo, ah, pues vale, verga. Pero imagina que le digo, ama, ¿qué hay para comer? Y me dice, milanesa con puré. Y digo, ahí voy. Y pues voy. Así me salgo de mi casa y voy. Y aquí están a mi lado. Yo creo que ese es como, no sé, un sueño hecho realidad, ¿eh? Creo que ese es mi sueño. Yo creo que mi sueño en la vida es poder comprarme una casa para mí y otra para mis papás, pero al lado. Los quiero tener de vecinos. Aunque mis papás son un poco ruidosos, ¿eh? Mi mamá ahí se pone la música en la sala. Y mi papá, como está un poco sordo, también ahí se pone la música en la cocina cuando cocina. Bueno, los tendría de vecinos, pero unas casas más allí, quizás, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pero sí, yo creo que ese es como mi meta en la vida, ¿eh? Bueno, siempre lo ha sido, pero era inalcanzable, obviamente, algo así, o sea, no era posible hasta hace poco. Ahora, pues, está siendo un poco posible, la verdad. Como la Yeri. Yeri vive al lado de sus papás, imagínate. Imagínate, eso tiene que ser como el sueño, ¿no? De todos. Hostia, el kuno regañando a las intensas. Live de la Yeri de ayer. 50 sombras de Cry. ¿Qué es esto? ¡Oh, tía! La parte del Get Ready With Me de la Yeri cuando se junta conmigo. El pop de la Merari. ¿Qué? El kuno hablando de mí. Ok. Ok, y si hay chisme. Si hay chisme. No sé, yo solo he leído los títulos. Yo solo he leído los títulos. La realidad de que creemos sea una relación real, mi gente, es que eso hay que dejar que fluya. O sea, porque he visto varios edits y cosas así como muy fuertes. Y... Nah, los edits son lo de menos. Porque los edits son como... Dan risa. Lo que son intensos y pesados son los comentarios. Los comentarios son pesados. La verdad. Y... Yo digo, hay que dejar que las cosas fluyan. O sea, todo a su paso. Y aparte, o sea, no es como que lo pregunten disimuladamente o así. Literalmente spamean así. De que le dicen a la Yeri. Yeri, ¿te ves en una relación con el cry? O sea, ¿cómo contestas eso? Explícame. O sea, ¿cómo contestas algo así? De forma, en plan, cómoda. No sé. Simplemente creo que la gente no tiene un poco de sentido común. Creo que esa es la palabra. Creo que a la gente le falta sentido común. Y hablan sin pensar. Porque si damos como empujones que no deben de estar. O como esa presión. Acuérdense que puede terminar mal. Entonces, no, no, no. Por suerte, no. Pero imagínate que se hubiera creado como... Incomodidad. Entre Yeri y yo. ¿Sabes? Por culpa de esos comentarios. De... No sé. Imagínate que nos hubiera calado los comentarios. Y así pensando de que... Uy. La gente dice esto. La Yeri. De que tal. De que somos novios. De que no sé qué. Tal. Igual ella piensa lo mismo. Ella también pensando igual. Así de que, Dios mío. El cry igual está pensando esto. En plan. Imagínate que nos... Que nos crearan como... Eso. Como incomodidad. Por culpa de esos comentarios. Es como... ¿Pal sótano? Pues, mis reyes, no sabéis comportar. Justo de vosotros os estamos hablando ahora. Mira, fíjate. O sea, de... De gente que no se sabe comportar. No te sabe comportar. Popal sótano. Ya ves tú. Ni modo. Dejemos la... Dejemos las cosas fluir. Ellos se quieren mucho. Ellos hacen uno para el otro. Y ya, ya. Es que si nos queremos mucho, de verdad. Hay una amistad tan bonita entre nosotros dos. O sea, realmente, pues te digo. Pero la gente nunca se conforma. O sea, uno dice algo y nunca es suficiente para ellos. Nunca es suficiente de que... Han dicho que se quieren mucho, pero como amigos. No. Tienen que amarse. Tener ocho hijos. Tienen que besarse en stream. Y, ¿sabes? En plan, pues, mija, si quieres... Espérate, vamos a quitar esto un momento. Mándame tu guión. Escribe un guión. Y mándamelo. Para actuar como a ti te gusta. ¿Sabes? La gente se olvida que esto no es una serie de Netflix. Esto es... Real. La vida real. Una relación real entre dos personas. Pero la gente se cree que esto es un guión de Netflix. Escrito por ellos. Y que tenemos que actuar como ellos dicen. Pero bueno. No pasa nada. Ahora les va a llegar el momento. Tengo ahí en el Discord capturitas de algunos comentarios. De algunas intensitas. Que las vamos a quemar, obviamente. Porque me vale. O sea, no merecen. Si a mí no me tienen respeto. Si a Jerry no le tienen respeto. Yo tampoco les voy a tener respeto. Y me voy a burlar. Y voy a facturar gracias a ellas. Un besito. Ya que van a estar incordeando y molestando. Pues, que lo hagan con más razón. A ver. Jerry Today. Hoy fui mala con todo el mundo. Ay, man. Ya se me salió un pedorrín. Puta. Sí. Hoy fui mala con todo el mundo. Para ser muy buena. Un pedorrín que es un gas. Uno. Así. Con Christ. Así yo hago cuando. Cuando como que quiero ser mejor persona con alguien. Tengo que ser un poco de mala persona con otra. Claro. Tienes que desquitarte con los demás. Para que la bondad que me quede. Lo veo justo. Dicen. Lo veo justo. La colaboración a qué hora era. A las 5. Ah, había hora. Y ya son 4. A las 5. La Jerry a las 4.58. 59, güey. 59. En fin. A ver. ¿Qué más? 50 sombras de Cry. What is this? Compra el audífono Samurai para que no escuche nada. ¿Pero que no escuche nada de qué, manas? ¿Pues qué crees que va a dar una cero qué? Las 50 sombras. ¿Cómo que? ¿Cómo que auriculares? ¿Cómo para que no escuche el qué? ¿La colaboración? ¿Los chistes? ¿Las risas? ¿Para que no escuche el qué? ¿Qué cosas de Cry o qué cosa? Que quieren que le pongan. Tengo muchos auriculares. De hecho, hace poco le regalé a Pipe unos auriculares que tenía. Me hubiera pedido. O sea, a Merari que le vende los ojos. Que le tape los cics. Sí, no. Si fuera por la gente. A la Merari la teníamos que haber colgado así del techo. Boca arriba. Con auriculares. Con vendas en los ojos. Y poner un panel debajo de ella. Para que no se viera. En plan. No, no. Según la gente. La Merari. Según la gente. Se tenía que haber quedado fuera de la casa. Esperando ahí en la puerta. No mames. Que le ponga audífonos. Bueno, pues ¿a qué voy? Pues a mí se va. ¿A qué voy? Exactamente. Porque ya me asustaron. Que no. Que le tape los ojos. Y le tape aquí. Y le tape allá. Sí. Ay, pobres perras. Totalmente. ¿Quién sabe a dónde me está mandando? ¿O a qué me está mandando? Pobre Mary Jane. No, ¿por qué? Ay, no. De veras. Son también una cosa bárbara. Las cincuenta sombras de Jerry Mua. Ay, no. No me digan eso que me aturco. Yo vi la peli de cincuenta sombras de Grey. Y la verdad me aburrí como a la mitad de la peli y la quité. A ver. ¿Get ready with me? De la Jerry. ¿Cuando salgo yo? Hermanas. Vamos a elegir nuestro outfit. ¿O es el completo? Porque Craig ya está abajo esperándome. Para subir en su camaro de freo. Ay, pero yo me voy a ir adelante o atrás. Adelante, obvio. Voy a estar en cualquier lado. ¿Se me ven los calzones? Sí. Ay, ya lo vi. Ya lo vi. Ahí está. Ahí estaba yo. El carro de Craig. Fua, qué bonito se ve. Me cago en la puta. Qué carrazo que tengo, eh. Pero no sé si ya me vio. Uf, cómo brilla. No. Qué fachero. Estoy nerviosa. Ese era yo, gente. El Batimóvil. Ahí estaba yo en el Batimóvil. Ay, mara. Bueno, ella va a grabar. Ella va a grabar para mí. Yo grabo. Al cámara de Jopi. Estoy nerviosa. Qué nerviosa. Ya estamos aquí en el camaro. Atropellamos a alguien. El camaro ya chocó. Hasta ahí llegó. Gente, estamos aquí en el camaro. Y se ve aquí en la ventana de atrás una persona rodando así, ¿no? Bueno, estamos aquí en el camaro de un personaje muy famoso. Aquí estamos en Craig. Hostia, qué bien me veo manejando. Tengo que hacer vlogs manejando. Tengo que hacer vlogs manejando. Hola, y choco por la luz, ¿te imaginas? No veo. Me estaba echando el flash en la cara, loco. Yo a mi papá, cuando prendía la luz esta de arriba y estaba manejando mi padre. Me dice, ¡ah! ¡Apaga, que no veo! ¡Ah! Y la Jerry me está echando el flash en la cara así, de noche, yo manejando. Sí, maneja muy bien. ¡Ay! ¿Quién es un Spider-Man aquí? ¿Qué es? Un Spider-Man, dice. ¡Deadpool! ¿Es quién? Es Deadpool. Es Deadpool. ¿Y ese quién es o qué? ¡No! Es igualito al Spider-Man. No, es Spider-Man. No lo puedo creer. Es Deadpool. Es Deadpool. Ay, man. Y pues ya llegamos a la placita de mujer. Estoy emocionando. Estoy motivando a Craig a que suba historias. Me estaba, ahí me hizo, me hizo grabar Instastories delante de todo el mundo. La gente nos estaba mirando y la Jerry diciéndome, graba, graba un story, graba un story. ¿Y yo qué? Que se lo olvida. Aquí, delante de todo. Le dije. Sí. Y aparte ya vamos a empezar a comprar la ropa, entonces. Entonces ya estamos. Me hacía mucha gracia porque la gente bien disimulada. Sí. Se acercaba pero cagándose de risa. En plan, se acercaban cerca de mí a como mirar la ropa. Justo la ropa que estaba al lado de mí, ¿no? Y se acercaban y... Y se iban. Y llegaba otro grupito a ver la ropa donde yo estaba mirando justo. Y se iban también. Y aparte ya vamos a empezar a comprar la ropa, entonces. Tiene que subir algo. Ay, qué vergüenza. ¿Por qué traigo el pulgar así? ¿Por qué traía el pulgar así? No vuelvo a grabar un instastories en público en mi vida, gente. Qué vergüenza, eh. Tengo miedo de que el crime me avista como con algo así de señora, mana. No, no, no. El plan era aesthetic. Y yo con una pala de capela así, ¿no se me ve la panocha? ¿Se me puede mirar así? ¿Se me puede mirar así? Ay, sí. Yo grabando un instastories, literalmente. Hola, gente. Estamos aquí. Vamos a comprar ropa. Palajeri. Like. Ay, qué frío, coño. Me van a poner un suéter todo oversize de machorra. Mana, estoy pensando en llevar un short. Suéter no, pero camiseta sí. Ay, sí necesito shorts. Me hubiera regalado los shorts. Los huevos. ¿Esta que se cree que traigo huevos de anciano que me cuelgan por la rodilla? ¿Cómo se me van a asomar? ¿Ha dicho asomar o marcar? Es que no entendí muy bien. A ver, ¿qué talla está buena? Ah, miren, le llevo unos nuts para que se remarque más. ¿Qué talla está buena? Me compra ese de todo. Literalmente. ¿La gente ya se porta bien en el sótano? ¿Los liberamos? Vamos a liberarlos. A ver si ya se portan bien. Gracias, Fabiola, Flor, Itza, Leslie, Stephanie, Keila, Azule, Evangeli, Brisa, Luis, Lore, Keila, de nuevo, Hillary, Erte. Gracias por todos los subs, amigos. Se agradecen demasiado. Pues ya llegamos al cuarto. Y estoy impactada. Estamos impactadas. Están impactadas. La verdad que sí entraron aquí como en otro mundo. ¿Sabes? De que entraron así. Como en Jurassic Park, ¿no? Viendo así. ¿Qué está pasando, no? ¿Qué es esto? Sí, no puedo creer que esté aquí. Y aparte, vean. Encontré un Simi. Güey. Sí. El que me le regaló vale por mi cumple. Hermoso Simi. Es un... No es cualquier Dr. Simi. Es un Dr. Simi con mi merch. Épico. Simi. Amo los Simis. Una curiosidad que acabo de encontrar en el cuarto de craje es que aquí tiene su propio refri. Vean. Claro. Aquí guarda comida. Los Aicis. Vean. No guardo comida. Es para Aicis y para bebidas. ¿Tienes tu propio refri aquí? Claro, yo no salgo de aquí. Ay, pero... Esos son para ellos. Esta habitación está diseñada para que yo no tenga que salir de aquí nunca. ¿Sabes? La única razón por la cual yo saldría de aquí es si mi mamá me dice, ven para que vean lo que has crecido tus tíos, ¿no? Y yo pues salgo y así y digo, hola, te he crecido y me regreso aquí, ¿no? Sí. Sí. Esta habitación está hecha para que yo no salga de aquí nunca. Mira, yo puedo estar conectando. ¿Verdad que es como que tiene perro? O sea, no es calvo. El happy bonito recién despertado. Tiene que estirar. Se quería estirar el desgraciado, íralo. Estírate. Íralo. No, ayúdalo. Pancita. Está raro, ¿verdad? Guau. Estaba muy calentito porque se estaba, se había despertado justo. Y ahí están sus huevitos. Iba a decir, ok. Y yo le dije, no. Ya no. Estaban. Pero se los corté. Por cachondo, hijo de perra. Bueno, perdón, por cachondo, hijo de gata. A ver, la perspectiva de la Merari. Estoy nerviosa. Es que imagínate, te viene a buscar un chico educado, inteligente, simpático, gracioso, apuesto, ¿no? Noble. Y se te presenta en tu casa así, ¿no? ¿Qué haces? Yo me caso. Yo me caso. ¿Cómo? ¿Cómo? Me siento como una prostituta que se asula un car... ¿Qué? ¿Qué? Un carrazo como un choco. Por cierto, me iba a bajar, obviamente, para abrirle la puerta, para ayudarlas a entrar. Pero justo detrás de mí se pone una puta grúa, hijos de su putísima madre. Y estaba con los intermitentes y me daba mucho miedo. Entonces, pues, no me pude bajar. Pero iba a hacer lo que conste. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Mira. Ya es. Y yo así de, entra rápido, ¿qué tal la grúa atrás? Pues, este príncipe pasó en su carroza, muy deportiva, pornos. ¡Guau! ¡Facha! ¡Facha! Y vean este también. Aquí estaba la Yeri acariciando al... Con el happy. Fue su primera conexión entre ellos. Y él fue muy amable, la verdad. Aquí estábamos en el set-up de Cry. La neta, está súper cómodo su sillón. Sí. Y tiene muchos peluches muy bonitos. Tiene hasta un simi y un ajolotito bebé. Sí. Y pues, vean, este, su set-up está muy, muy padre. Fue un fact. El Venom, que veis ahí arriba, se le cayó en la cabeza a la Merari y la podía haber matado perfectamente. O sea, le cayó como por aquí. Le llega a dar en la cabeza, la duerme, ¿eh? Se queda... Dormidita la Merari. Sus luces para el set-up me encantaron porque no lastiman para nada. Y aparte te ves guapísimo. Me está exponiendo las... Las imperfecciones del set-up, gente. Aquí los huecos vacíos. Que no tengo. Porque aquí no hay puerta. Esto lo fabriqué yo. Esto lo puse yo así, pero en verdad no hay puerta. Luego aquí, de que... Aquí se ve la pared original. Porque no puse... No puse paneles. Pues digo, si no se ve en cámara, ¿pa' qué voy a poner los paneles, no? Me está exponiendo, Merari. No me expongas. Guapísima con la cámara que él utiliza. Y vean, esta fue mi parte favorita. ¡Epa! Mi merch. Ay, es que sí está muy bonito mi merch. Es que mi merch sí está muy bonito, gente, ¿o no? ¿Para qué lo utiliza? Y vean, esta fue mi parte favorita de su set-up. Obvio, el neón. Espectacular. Es como el letrero de LED enorme de él mismo. El neón espectacular. Su transmisión andaba... ¿No alcanzaba abajo? Pues nada, aquí estaban ellos haciendo... No alcanzaba. No alcanzaba a tocar el suelo con las patas. Transmisión, andaban creo que en Twitch. Y pues yo los vi muy contentos, muy alegres, la verdad. Mira, la pobrecita, la Mary Jane, loco, sentada en el suelo en el refri. Solo para no aparecer en el stream por culpa de las intensitas. Yo soy súper fan del Craymoa. Y también anduve yo por ahí, ceniendo en el stream. Ahí nos estaba... Mira, de que ayudemos a Yeri a escogerse a su conejito favorito. ...señando a Cry un TikTok de los conejitos que refería a Yeri. Y yo creí que realmente... Pero no, solamente... Es que está muy bueno ese TikTok. Es que ese TikTok está muy bueno. Pues bueno, ustedes saben que esa información me puede servir para algo. Y pues nada, nenas. Oigan, pues yo la verdad al principio sí me sentí un poco triste. Demasiado. Pero luego se recuperó, ¿eh? Luego la gente como que despertó, no sé qué mierda pasó. Y como que ya se empezaron a comportar. Y le pusieron comentarios bonitos. A ver, chisme del culo en su grupo de difusión. De difusión. Ay, no, mi gente. Me encantó el crymo a 2.0. Casi lloro. Qué lindo. De verdad, es una muy linda amistad. En serio. Ven cómo las cosas son así de lindas cuando son orgánicas, tranquilas. No, pues espérate. Espérate. Porque había gente que no estaba satisfecha. Espérate. Porque había gente que no sé qué stream vieron comentando en TikTok. Cero química. No sé qué pasó hoy, pero no hubo química. Y yo así. ¿Qué stream has visto, mija? Ellos van a su paso, se ven súper lindos. La hiera está súper feliz. Eso me encanta. El cry también se está convirtiendo en una persona. Sí, las íntimas. Las más íntimas, ¿no? Mucho más segura, más aventada. Me encantó. Ay, no, de verdad. Y ustedes, no se me preocupen. Ya vi que me están etiquetando en que le dé clases de modelaje al cry. No. Por favor, Cuno. Por favor, te lo suplico. Ten piedad conmigo. Ayúdame. Enséñame. ¿Cómo le hago? Pasa nada. Digo, no son clases. Le voy a aconsejar mi manera de hacerlo como hombre. Porque, pues, ya saben que yo modelo como jota y como vato. Ay, ¿qué? Ay, sí, modelaje de mujer. Yo le ayudo y le voy a aconsejar para que también sienta seguro. Que se vea guapérrimo, espectacular. Y, bueno. Gracias. Gracias. Con que me vea la mitad de guapo que él, ya se habrá logrado, gente. Porque he visto alguno así de que en alguna pasarela en TikTok me apareció. Y sí le sabe, sí le sabe, la verdad. Le sabe, le sabe. Pero, bueno. Hay un pequeño resumen del chisme. Qué raro se me hace. A ver si me hace un poco de bullying en el siguiente live la Jerry, ¿no? Porque como que no ha habido mucho, no ha habido mucho chisme fuerte, ¿no? No ha habido pelea. No es lo que dijo, sino como lo dijo. Terminó el chip para mí. Pues bye. Y sinceramente, qué lástima. Qué lástima que no vieras mis intenciones reales al decir que tengo sueño. Qué lástima que tengas tanto egocentrismo y narcisismo. Que no sepas ver que el stream lo terminé con la excusa de que tenía sueño para que ella y su amiga se pudieran ir a la hotel a descansar. Ya que tenían un vuelo a las 6 de la mañana. ¿Ok? Es una lástima porque significa que con tu grupo de amigos también eres así de egocéntrica. Y solo piensas en ti y en tus... Y en tus... Y en lo que a ti te conviene realmente. Claro que para ti te hubiera encantado que siguiéramos en stream hasta las 5 de la mañana. ¿Adivina qué, pendejita? Para mí también. ¿O te crees que no me convenía estar 8 horas en stream con medio millón de viewers? ¿En serio no te da para darte cuenta y pensar un poquito? ¿Realmente no te da para pensar de... Oh, quizás uso la excusa del sueño para terminar el stream porque ya llevaban 2 horas y media. Eran las 12 de la noche. Y en 5 o 6 horas la Yeri tenía un vuelo a Veracruz. Y luego otro a España. La verdad. Yo también... A mí también me dejan mal sabor de boca. Pero comentarios de gente como tú, la verdad. No sé qué stream viste, mija. O quizás lo viste muteado. Pero los únicos momentos en los que la callé. Ni siquiera la callé. Simplemente la advertí. Era cuando decía cosas con lo que la gente la pudiera atacar. Lo único que hice fue protegerla porque conozco cómo es este mundo. Conozco cómo es la gente. Y aunque ella dijera cosas de forma inocente, desde su inocencia. Desde su... Desde su... Simplemente su ser. Yo quería evitar que la gente la usara esas cosas para atacarla después. Son los únicos momentos en los que le llamé la atención. Y tampoco lo hice de forma grosera. Incluso me reí con ella. Y dejé que dijera lo que ella quisiera. Ayer en stream simplemente tuvimos un momento muy bonito. En el que expresamos cómo nos sentíamos uno del otro. Y lo mucho que nos importamos. Y lo mucho que nos preocupamos uno por el otro. Hasta tal punto de que nos consideramos mutuamente mejores amigos. Algo precioso. Que es una lástima que tú lo minimices de esta forma. Porque al parecer para ti. Si no hay amor intenso de película de Wattpad. No es suficiente. Pero adivina qué. Ese es tu problema. No el nuestro. Pero se sintió feíto para muchas. ¿Y quién importa? ¿De verdad? ¿Muchas? ¿O Jerry? Pregunto. Yo lo siento mucho decirte. A mí no me importan muchas. A mí me importa a Jerry. A mí me importa cómo se siente Jerry. A mí como te sientas tú y muchas intensitas. Me da completamente igual. Y a Jerry también. A mí me importa. 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 A mí me importa.